Tienes ganado nada Que es lo que es mi gente de Youtube Estamos aquí en otro episodio señores En esta ocasión señores vamos a continuar Vamos a iniciar Como quieran decir porque yo no hice Desde la semana pasada O no lo grabé Con lo que es esto que está sucediendo Que es el prepack Para la nueva expansión de World of Warcraft Ya la ven ahí que se llama Battle for Azeroth Ya yo la tengo comprada Este es mi último personaje Porque yo no tenía mago en la horda Pues con el boost Que te dan Ahora cuando tu compras una expansión subígete Pero probablemente yo vaya a ir DK O Warrior Usualmente ustedes saben que es lo que yo juego Pero probablemente vaya a ir DK para la próxima expansión Y nada señores Entonces ahora vamos a continuar con la historia Esa que está pasando Aquí en En el Lord Daryon Y eso que están atacando aquí Que casi se le quemó la mata Bueno vamos a continuar La alianza � nos va a fallar a caer A nuestras calles Como se desprende La Lucha Lordaeron King. Reporte al High Overlord, Sarfan. Lleguen el precio de su voluntad. ¡Por la Horde! No se creen de vie. Fue una bestia durísima. Hay un pollo horneado. Vamos a ver qué nos trae esta semana la historia señores. Creo que queda solamente la semana que viene. Porque es el 14 que... Es el 14 que inicia el asunto. ¿Dónde está el pan? Lo hemos cargado. Míralo aquí. Ok, un arma que no me sirve pero... No creas viejo, si puedas ayudarlo, donde muras en la batalla contra un amistadero. ¡Vamos allá, Meloca! ¿Qué es lo que es? ¡Vamos! 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 Los escenarios, por lo general, se hacen así en grupo. 19 personas, ¿verdad? Ok. La ciudad de Cielo no es más segura para los civiles. La guerra agrega por encima. Y muchísimas personas que han traído nuestras guerras. Hemos derrotado a los cerdos en el distrito de Mague. Y hemos asegurado el resto de la ciudad. O sea, ¿a dónde van a ir los hontels y vainas los...? Uy, piedra de sanano. Ok. ¿Me la puedo montar? No. Mi loco, ¿qué te busca aquí? ¿Qué te busca metido aquí? ¿Qué ando con OLED, eh? No? ¿Eso lo que tenemos que hacer? ¿Pero? No, no. No. No, no. No. No, ¡no! No, no. que me gusta el daño de verdad, no de que 300 mil ni 500 mil, yo no quiero estar quitando eso, como estaba antes, por eso mi pasión favorita ha sido siempre, eh, Blitzking, para mi ahí era que estaba la vaina en su mejor momento, ok, comando, bueno, mi loca, tus ruidas of the clock, te han molado durísimo, vamos por aquí, oh, verdad, tengo ese skill ahí, mi loco, venga, esto es el daño bacano, tú quites 3 mil, 5 mil, 5 mil y vaina así, no di que, los tonelos han sido seguros, abren las puertas, se salieron de las sombras, todos los que están ahí, que de que vaya a tardar tanto, te cueste en hacerse, hey, hey, me loco, vayasé, hay que rescatar a los civiles, a los muertos civiles, y yo, a Phil le va a dar eso, le va a dar el S entonces, eso es, eso gato, eso gato, que es lo que dicen, hermano, 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 hotel, portal, ok, ok, allá abajo, ok, allá abajo, vamos allá, ok, ok, Y tenemos la plaga aquí. Esos tanquesitos que ustedes ven, los que no saben. ¡The Plague! Diablo, no cago por la puerta la montura. ¡El diablo! ¿Cuánto no empecé de ahí, vaina, hay aquí? ¡La batidora! ¡La batidora! Pero no morirme por jalar tanto agro. Bueno, lo limpiamos. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es con uno? ¡Vamos allá! Diablo, pero esto está desbaratado, mire! ¡Eso es, Sylvanas! ¡Las paredes de Lordaeron pronto se van a caer en alrededor de ti! ¡Ellos desbarataron todo eso, donde está Abril y toda esa vajina! ¡We've only just begun! ¡Salmó! ¡Uh! ¡Llegó la máquina ahí! ¿Qué es lo que? ¡No he visto nada así! ¡Algo que se ha hecho puede ser rompido! ¡Gent! ¡Folvame! ¡Rifleman! ¡Lock and Lowe! ¡Advance! ¡Y por favor! ¡Helegan el ejército! ¡Pueden lidiar con ellos luego! ¡Seguere las torres de la siege! ¡Vamos allá! ¿Hay que matar a toda esa disparate? Me encanta esta vaina, loco Se siente como una guerra Real, bien heavy Se hicieron heavy Si, la switch weapon Vamos a darle Se stunerá Heavy Vengan hasta acá Vienen flechas Pero no cogemos esa No estamos cogiendo esa hoy Que maldito lío hay aquí señores Vamos allá Venle a este que es el último que queda Ok, vinieron con su maquinita también Pues yo les dije que yo sí Pues no cogemos esa aquí No cogemos esa, coño Uh, candela ¿Qué es lo que tú vas a curar? Mira todo Todo lo de bug que tiene esa vaina Todos los warriors dándole la madre aquí Ok, ¿qué pasó? Our secret weapon Oh, oh Daño la máquina Sandwin se es freco, loco Bueno, mi hermano Aquí es que se va a dividir la horda Con esta orden A ver Porque ellos quieren matar a la gente Y estos no quieren matar a la gente Maniga, tenemos la plaga ¿Por qué vamos a dejar de usar la plaga? Maten todos esos palomos y ya Es matando a sus propias Oh, shit Yo sabía que eso iba a ser Salmó, coño Los dead Y yo, que estaba ahí Yo estaba ahí Que lo que tengo Ok, mi gas mask O sea, yo tengo que ir Dándole a esta gente Dándole a tu honor Heroes Look, Marash Ah, ok Exacto, giliándolo Porque la plaga le está dando a la madre Oh, mira como voy ¿Qué es lo que? ¿Quién es este? GG le dieron a ese Ahí mi madre Tuvieron que retirárselo, tigre Porque imagínate Yo no hice nada Set, qué rebus, señores Mira, Gen, cómo va La blight ha rompido nuestras rites Nosotros no hemos hecho Nosotros no hemos hecho Solo no hemos hecho ¿Qué es esto? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Porque Jaina Jaina no sale a pelear con la legión Pero mira ahora parece que es super OP Con un balco y una vaina ahora De que ya si Eres que no Seguramos esto ahora Todos marchan Se cortan los reservas No dejemos pasar Sarr Fang ¿Dónde vas? Dejalo a mí, prisa Naja Dejare las reservas en la asalto La alianza no va a ir más Diablo, Ale, que no se llamó Aldo Saurphank, por favor. Conozca con Lothamar, rápido. No me fallece, Nathanael. Me voy a ir, mi rey. Héroes, seguíme. F*** you, Jaina. F*** you, bitch. Sigan tirándole flaga ahí, coño. Pa' afuera. Bane, agarra los catapultos y cada apotecario que puedas encontrar. Lleguen a la Bane, por una vez. Sí, Blackcaller. Pero, ¿dónde está Saurphank? No hay tiempo. Tenemos un gran esfuerzo de que Saurphank se va a morir, loco. La Bane, agarra los catapultos y los catapultos y los catapultos y los catapultos. Con nosotros, en la Bane, los catapultos y los catapultos y los catapultos y los catapultos. F***. Te conocímos tan pronto, como puedo. No, Lothamar y yo, me voy a la Bane. No, no me voy a la Bane, por favor. No, no me voy a la Bane. ¿Cuánto tiempo te espertás a que los catapultos? ¿Qué estrategia de la Bane? ¿Qué estrategia de la Bane? Es mejor si te lo diga de ella misma. Ahora, ¡vamos! ¡Championes, conmigo! ¡Nos ralizamos en la Ciela! ¡Tu rechipa comandona! ¿Cuándo es el diablo de ahora? Lothamar, comandos a los rangers de la flancha. Posicionarlos en los catapultos. Con placer, Blightcaller. Blightcaller, papá. Ese título sello pila y bajamos. Blightcaller, ¡tos son nuestra línea de frente! ¡Papá, Jane ha venido con un hack ahí! ¡La alianza se aproxima! ¡Ey, pero qué bacano está esa montura de él! ¡Papá, llegaron los tigres de la alianza! ¡Míralo ahí! ¡Es tú quien está en la alianza ahora! ¡Ese armón es enorme! ¡Dale la palabra y nos voy a teleportar a la seguridad! ¡Si nos volvemos ahora, nos volvemos a la alianza! ¡Nos vamos a luchar y morirnos si debemos, por lo que creemos en! ¡Tu tiempo está en el reino Anduin! ¡Vivión para los abogados! ¡Los hermanos! ¡Hald tu tierra! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Valiria! ¡Gracias por la luz que has hecho! ¡Soy conocido por mi tiempo, su majestad! ¡Mecatorque, ¿tú estás listo para la batalla? ¡Incidumidamente! ¡Tengo algunas masinas extra para la backup! ¡Suscríbete a darle un pulón! ¡Jana! ¡Gent! ¡Ajúdame con Blightcaller y Lorthamar! ¡Elliria! ¡Mira el resto de nuestras trupeas y enfocas en reaccionar al ejército enemigo! ¡Vamos a matar gente ahora que es lo que es! ¡Tambi, conmigo! ¡Mas máquinas están en tu comandante! ¡Vamos a matar a los soldaditos porque esas máquinas están cogiendo pila de golpes! ¡Diablo, hay tanta gente y animaciones que hay como un lag ahí! ¡Ajúdame con Blightcaller! ¡El placer es todo mío! ¡Los soldaditos! ¡Eos traidores deben ser tratados! ¡Öres! ¡Vamos a matar los que se puedan! ¡Tú sabes, los normales! ¡Pues así después... ¡Oh, Dios mío! ¡Bane! ¡Lleguen! 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 Ok ¡Lleguen! ¡No! ¡No deben escapar! ¡Todos! ¡Sigue a Nathanaos en el jardín! ¡Soy bloquear la Alianza por detrás! Ok ¡Mirá! El pana va... Bueno, sí, está aquí al lado de mí. Natanos. ¿Dónde que vamos ahora? Ahora, yo siendo la alianza, yo no cojo este sitio, porque este sitio... ¡Déjate, heróis! Es tan bueno de que finalmente aparezca, High Overlord. ¿Dónde que voy a verlo por mí? ¿Era tu plan todo el tiempo? ¿No? ¿Es esto como te pensaste lograr la victoria? ¿Esta... ¡Honor, esta travestía? ¡Honor no tiene nada a un corso, Sarfang! ¡Honor no tiene nada a ver! ¡Nos tienes el plástico de desestimarse la muerte! Pero es algo con lo que estoy entiendo con él. Tal vez no te preocupes si las personas muertes por lo largo que es honorable Pero para mí, esta horda es valiente de salvar Si alguien que desagrece, no merece estar entre nosotros Así que muertes la muerte de los guerreros, con un gran descanso Eso significa poco para mí Tal vez me levantaré tu cuerpo rompido para servirme una vez más O quizás tengas la oportunidad de decir hola a tu hijo ¡Champions! Conmigo Estás invitada a dar cuenta a la gran final Ok ¿Qué es lo que está planeando esta loca? ¿Y Zulfan se va a quedar ahí? No se me lo han hecho Parece que él no quiere venir Parece que él no quiere, él no quiere venir Pero él se quedó, que él está ahí con su honor y vayan, no jodas Porque... ...estás libre de acompañarlo. O puedes contener al viviente. La opción es tuya. Sabes... ...qué debe ser hecho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi campeón! ¿Qué es lo que dices si va? ¡Vamos! 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 ¡Nos rey se ha llevado a tu armadura! ¡Muzzle! ¡Tu héroe! ¡Tu majestad! ¡Vamos! ¡Sylvanas Windrunner! ¡Vamos! 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 ¡Nos hermanos! ¡Vamos! 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 Es tan ruda, hermana. Eres una invitada en mi casa. ¿Tu casa? ¡Desecraste ese trono! ¡Que no! ¡No! Te pusiste la torta a Teldrassil. Pero yo fallo a los que se quemaron. No haré ese error de nuevo. Surrender. O morir. Estoy ya muerto, b***h. Hace rato que yo me morí. Sylvana versus everybody. Te ganaste. Nada. Que lo que coño. Que lo que coño. Muéranse palomo. Están involucrados todos. Envenenados. ¿Qué es lo que? Tenía que venir esta con su teleport. Masivo ahí. Están involucrados. ¿Qué es lo que? Con la banshee queen no, motherfuckers. Con la banshee queen no, motherfuckers. No. 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 No van a coger nada. Bueno. Que desastre señores se ha armado aquí. Yo pensaba que la alianza en verdad. Cogía. Cogía la ciudad. Pero ellos no cogieron nada. Fue un empate. Silvana forzó un empate. Y si la ciudad no es mía. No es de nadie. Dijo ella. Oye. Bueno, mi hermano. Nada, señores. Ellos no ganaron. No ganaron nada. Yo pensaba que ellos iban a coger el aldarón. Y yo estaba pila de preocupado de que. Pensando que qué es lo que iba a pasar con Undercir y vaina. De que ya la cogieron. Y vaina. Nadie cogió nada, señores. No cogieron nada. Nosotros. Perdimos esa batalla. Perdimos a Saurfang. O más o menos lo perdimos. Él está ahí afuera. Cuando viene a ver lo dejaron ir. Porque los otros días. En el primer quest. Saurfang. No mató a. Malfurio. Él decidió no matarlo. Y le dio. Lo chanció. Lo chanció. Llegó de que tirández. Si tú lo vas a matar. Te voy a matar. Que se yo. Que no iba a matar nada. Pero ya el tigre estaba. Que tú lo asoplabas arriba. Y él se moría. Seguro lo chasearon a Saurfang. Y ahora que va a haber pleito. En la horda de visiones. El honor. Y la vaina, señores. Yo les digo a una. Esto es una fucking guerra. Esto es una fucking guerra. Lamentablemente. Hay que matar gente. Y se van a morir de lo tuyo. Y te van a matar de lo tuyo. Y tú vas a matar de lo de ellos. Es una fucking guerra. Silvana. Una hija puta. En verdad. Pues ella quemó la mata. Y. Esa mata. O sea. A mí me dolió un poco. Porque. Mi primer ali fue un Niel. Una de las pocas alianzas que yo he tenido en la historia. Fue un Niel. Y ustedes saben de alnasos. Pero nada, señores. Hasta aquí el episodio de esta semana. Creo que falta otro. Creo que falta otro. Aquí podemos ver el calendario. Deja ver. No. El martes que viene. Eh. Es que. Mira. Si. Acaba el lunes. El día 13. World of Thorns ends. Y. A partir de ahí. Entonces. Entra la nueva expansión. El día 14. Ese día. Entonces. Ya. La semana que viene. Empezamos a aliviar. Hasta el 120. Nada, señores. Entonces. Eh. Prepárense. Porque va a haber muchísimo más. Vídeo de World of Warcraft. Eh. A medida vaya entrando ya la expansión. Y ya cuando tenemos el nivel máximo. Que salga. Quizá haga. Algún especial o algo. Leviando. Quisiera tener disponible ya la. Para hacerlo stream. Para la próxima semana. Pero vamos a ver cómo se da eso. Entonces, señores. Nos vemos en el próximo video. Recuerden darle la madre a este botón de like. Y suscribirse. See ya. Motherfuck. Música Chau. 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 Chau.